Mi intención no es que entren en pánico Bueno, un churro Es momento de hablar del permafrost ¿Perma qué? Cuando me enteré de esto, me cisqué El permafrost es la capa de suelo permanentemente congelada Nunca se derrite Bueno, hasta ahora Sí, sí, de hielo, inundaciones, ya sabemos ¿Qué pasó eso? Ubicas la caja de Pandora Es algo así Si un congelador se descompone, la comida se echa a perder Pues el congelador son los polos y los descompusimos Están congelados plantas y animales de hace miles y miles de años Pero ahora que los polos se derriten Están saliendo y junto con ellos virus y bacterias ancestrales Podría resurgir la fiebre española, la plaga bubónica, la viruela O enfermarnos de lo mismo que un neandertal ¡Más! ¡Ay, plaga bubónica! Ya ves, por andar descalza Te estoy diciendo Y no tenemos vacunas para eso Piénsenlo El COVID solamente entra por aquí Y se evita con jabón y sana distancia Y fue gravísimo Imagínense un virus más potente Ay, pero ¿de qué que eso pase? ¡Ya pasó! En Siberia, hace cuatro años Brote de Antrax, 75 años después del último caso ¿Por qué? Porque hizo más calor que el de costumbre Que raro Se deshieló Salió un venadito Contagiadito Esporas volaron Y contagiaron a personas Pero lo lograron controlar ¿Qué? Es que eso no es todo ¡Ay! ¿Qué pasa? Que aparte al descomponerse Se liberan gases que calientan más a la Tierra Y entonces Se derrite más Se libera más Se calienta más Se derrite más Se libera más Se calienta más Se libera más Y ya Eso es todo, ¿verdad? No Pero ya Última Cuando se derrite Colapsa lo que está encima Ya Eso es todo Renuncio No No renuncies No se trata de preocuparnos Sino de ocuparnos Bueno, sí preocuparnos De que nos ocupamos antes de Pero no de preocuparnos Cambiamos desde nuestros hábitos Observemos qué comemos Qué compramos Qué y cómo desechamos Y si entre todos nos ponemos las pilas Vamos a evitar una pandemia Permafrosteando ¿Qué opinan? Si empezamos hoy Al 100 Con Tokio Sin miedo al éxito ¿Podremos detener el deshielo del permafrost? No lo sé Pero pues intentémoslo, ¿no? Por lo menos por mi parte Se acabó Con su mismo Bye bye Podemos empezar con eso que tienes conectado Que no Te estás usando Esto es como toda la exploradora Dense una vuelta por mis videos Para ver qué hábitos podemos empezar a cambiar Cada semana subo un video Sígueme para que te llegue Y dale me gusta al video Si te gustó Les dejo mis redes sociales En Instagram Comparto mis intentos y fracasos en ser sustentables Y si están encontrando parecidos entre la crisis climática y la pandemia Los hay Hice un video de eso Y este es un buen momento para aprender Permafroste ¡Todo deshielos de detenables también! ¡Todo deshielos! Gracias por ver el video.